y la gloria. Te bendecimos, Señor. Queremos recibir todas las cosas que, Señor, que Tú has preparado para nosotros y ser canales de bendición para otras personas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hoy vamos a continuar con el nombre del ciclo de prédicas que se llama Tener para Dar. Y hoy vamos a tomar el ejemplo de saqueos. El nombre saqueo viene del hebreo que significa puro o inocente. Ese es el nombre, saqueo lo que significa puro o inocente. Así le llamaron sus padres. En español sería inocencio. Inocencio. ¿Has escuchado ese nombre? ¿No han escuchado ese nombre? Sí, en Perú hay ese nombre. Inocencia. Sí hay. Sí. Inocencia, inocencia. Sí. Hay ese nombre. Ese nombre saqueo en español. Inocencia. Bueno. Y quiero decirles algo interesante según la palabra aquí que nos dice que era un cobrador de impuestos y en otra traducción está escrito de que no solamente era un simple cobrador de impuestos sino que era el jefe. El jefe y era un hombre muy rico. Si tú vas a escribir vamos a hacer un pequeño digamos bosquejo de lo que vamos a hablar y el primer punto que quiero tocar es de que este hombre tenía mucho dinero los cuales él había ganado en una manera injusta, de una manera ilegal. El cobrador de impuestos de ese tiempo era la persona que tenía que cumplir un determinado plan según las leyes romanas porque Israel estaba en ese tiempo en sumisión a las leyes romanas y este hombre era un judío que trabajaba para los romanos en medio de su pueblo. Por esto era una persona que muchas la consideraban traidora a la patria. Muchas personas que la enojaban, que la rechazaban y que tenían rencor en contra esas personas. ¿Cómo tú puedes trabajar para nuestros enemigos? Pero esta persona, los romanos elegían a estas personas entre sus, digamos, sus colonias para que trabajen a nombre de ellos. Entonces este hombre tenía un plan. Cada mes, digamos así, cada determinado periodo de tiempo tenía que darle un impuesto para los tesoros romanos, pero lo que pasaba de este plan lo quedaba para él. Y según la historia, Jericó en esos tiempos era muy, muy famoso porque producía y exportaba bálsamo, un líquido óleo muy caro. Producía y exportaba, entonces podríamos hoy día concluir que Jericó era una región que no sufría por escasez de dinero, era una región rica. Otro momento histórico es de que Jericó, si alguien recuerda, era la ciudad que había sido maldecida por Josué. Sí, cuando Josué entró a Jericó, él dijo que esta casa o esta ciudad va a ser construida en los huesos del primogénito y va a ser restablecida en los huesos del último hijo. No pueden leer la historia. En una palabra, fue una ciudad maldecida, una ciudad maldecida y Jesús tenía que pasar por esos lugares donde hay maldición porque él vino a cambiar la maldición en bendición. Amén. Esto es algo que tenemos que saber. Esta llegada a Jericó no fue casual. Él vino a buscar y a salvar lo perdido. El encuentro con Saqueo no fue algo casual. Él vino para buscarlo a él. Sí, volviendo al tema. Este hombre tenía mucho dinero. Él tenía mucho dinero, un estatus en la sociedad, pero él lo había conseguido de una manera ilegal. Y unas semanas atrás había leído de una historia, de pronto ustedes también la han leído, de una mujer japonesa que la tildaron la viuda negra. No sé si ustedes han escuchado. Fue condenado a la horca porque había envenenado con cianuro a tres hombres que eran sus esposos. Ella se había quedado viuda y había tenido luego de su iudez a tres esposos que habían envenenado con cianuro para poder heredar las posesiones, las propiedades de ellos. Y ella especialmente buscaba en estas agencias de matrimonios, en estas agencias de bodas, a personas solas y con mucho dinero. Y cuando se casó la cuarta vez para poder nuevamente envenenar al cuarto esposo, esta fue un envenenamiento sin éxito y el hombre la denunció. Y cuando comenzaron a hacer la búsqueda, las investigaciones, la hallaron culpable de tres crímenes. Y en el transcurso de más o menos diez y tantos años, había acumulado una riqueza de cerca de nueve millones de dólares. Con este camino, se había enriquecido de una manera ilegal, de una manera fatal. Y el hombre, el juez, yo no voy a comentar el punto de condena de muerte porque no somos, ¿quién somos los hombres para condenar a alguien a muerte? Yo no voy a tocar este tema, ¿sí? Lo que voy a comentar es que este juez dijo lo siguiente, ella fue a matar, fue a este crimen porque amaba al dinero. Por amor al dinero, ella estaba dispuesta a matar. Y esta frase me caló, puesto que hay hoy día muchas personas en nuestros tiempos, en nuestros países, que por un poco de dinero están dispuestos a matar. Personas que no tienen nada ni nadie que los detenga para un crimen con el fin de obtener algún dinero. Y una pregunta que quiero hacerles a cada uno de nosotros, tenemos que recordar que hay cosas que no se venden. ¿Tú tienes en tu vida cosas que nunca vas a vender? ¿Tus principios? ¿Tu conciencia? ¿Tu honor? ¿Sí? Cosas que no se venden. Hay gente que dice, él puede vender hasta a su madre, puede vender a su patria. Pero como cristianos tenemos que recordar que hay cosas que no se venden, cosas que no se comercializan. Y este hombre estaba, este hombre Saqueo había comercializado con su conciencia, había ido a hacer crímenes en nombre de la ley romana, pero para su propio enriquecimiento. Y la gente lo odiaba, la gente judía no quería verlo. Él sabía, se parecía a Saqueo en una esquina, oh, él viene nuevamente a pedirnos plata. Y por supuesto que la gente sabía de que él tomaba para los romanos y un poco más para su bolsillo. Por eso lo odiaban más. ¿Sí? Y por supuesto que ese tipo de personas desarrollan un compromiso con su conciencia, un compromiso con sus principios y desarrollan hipocresía. Porque tengo que mostrar mi sonrisa para los enemigos y tengo que ser amigos de ellos y de ellos, de ambos bandos. Dios nos cuide como cristianos de estar en esta posición, de ser amigos de las tinieblas y ser amigos de la luz. Dios no soporta ese tipo de relación. Dice Dios claramente, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Dios, no puedo estar yo en ambos caballos al mismo tiempo. ¿Me entiende? ¿Sí? Y ahora tomando esta pregunta o este punto, él vino con estas riquezas, él tenía esas riquezas, pero Jesús entró y si se dan cuenta, él no predicó, él no le dijo, qué mal persona eres Saqueo. Tú eres, ya se ha enriquecido de una manera ilegal. No le hice nada, sino su presencia derramaba santidad y derramaba la presencia de Jesús, le derramaba una, le invitaba a que él piense en su vida. ¿Quién era él? Es algo interesante cuando tú estás en la presencia de Dios. Con la presencia de Dios, tú sientes que estás delante de su luz y que no puedes tapar nada porque él lo sabe todo. Y algo interesante es una ley de la óptica. Cuando estás lejos de alguna cosa, de un objeto, te parece algo muy chiquito, como cuando estás en el avión. No es ahí los carritos, las casas, pero es una ley de la óptica. No es que sean chiquititos, sino que tú estás lejos de ellos. Pero cuando te acercas y estás cerca de ellos, no es que ellos se hayan engrandecido, sino que tú estás cerca de ellos y por eso son muy grandes para ti. Así también lo mismo en nuestra relación con Dios. Cuando estamos lejos de Dios, no lo tomamos en cuenta. Él no nos interesa o tiene muy poco interés para con nosotros, pero cuando nos acercamos a Dios, vemos cuán grande es Él. Y no es porque Él haya cambiado, sino la diferencia es que nosotros nos hemos acercado a Él. Amén. Y Él es grande, Él nos muestra su amor, Él nos muestra su grandeza. Y esto es lo que pasó. En la presencia de Jesús, Sequeo sintió de que era muy pequeño, muy chiquitito. Él entendió su verdadera situación. ¿Quién era Él? Y vino un sentimiento de arrepentimiento. Vino un autojuicio. ¿Qué estoy haciendo? No leemos en este pasaje de que Jesús le había predicado una palabra, que le había rechazado, que le había incluso corregido. No escuchamos nada. Pero su presencia en la casa de Saqueo hace de que Saqueo se sienta un pecador. Que Saqueo reconozca que está haciendo mal. Y Él le dice a Jesús lo que los judíos sabían que tenían que hacer. Si alguien se había enriquecido con algo ilegal, lo puedes leer, esto está en Éxodos 22.1. Éxodos 22.1. Estaba escrito de que si alguien había tomado un animalito, una ovejita y la había robado, tenía que devolverlo cuatro veces más. Los judíos sabían de que esta ley existía. Y es lo que le dice a Jesús, Señor, si yo he estafado a alguien, voy a devolverle cuatro veces más. Y la mitad de mi dinero lo voy a dar a los pobres. Algo interesante aquí. Algo interesante aquí. Sus papitos de Ezequiel le habían dado un nombre lindo. Repito, el nombre Ezequiel significa puro, inocente. ¿Cuántas personas cuando crecimos echamos la culpa a la sociedad, a la compañía, a la mala amistad? Ellos fueron los culpables de que yo me trastorné. Fueron los culpables de que yo cambié mi vida de una manera mala. ¿Cuántas personas en las cárceles, jovencitos, culpan a todos? Esto fue mi mal amigo, mis malas compañías. Por eso yo fui a este delito, por eso yo hice esto, lo otro. No porque lo quería, créanme. Y de pronto, este Ezequiel estaba pensando cuántas cosas malas he hecho. Yo tenía un nombre lindo. Mira, hermana, hermana, Dios nos dio un nombre lindo. El nombre cristiano no es un nombre religioso. El nombre cristiano, el nombre creyente es un nombre de relación con Dios. Cristiano el que sigue a Cristo. Cristiano el que tiene presencia de Cristo. Cristiano el que reproduce a Cristo. Amén. El que tiene el espíritu de Cristo. Hermano, hermana, en revelaciones, el espíritu redargulle a una iglesia. La iglesia de Sardes. La iglesia de Sardes le dice tú tienes un nombre como si estuvieses vivo, pero la verdad es que estás muerto. ¿Qué significa eso? Que a Dios no, no le importa tanto cómo nos llamamos, sino lo que somos. Saqueo, tienes un hombre lindo, pero no me importa ahora lo que tú estás, cómo te llamas, sino lo que me preocupa es lo que has llegado a ser, lo que eres hoy día. Devuélvete, regrésate a tus principios. ¿Quién eres tú? Eso es lo que me preocupa. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu naturaleza? Amén. Dios nos dio no solamente la potestad de llamarnos, sino de ser hijos de Dios. Es gran diferencia llamarnos y ser. Cuando tú vas a la Angólica vas a ver zapatillas Puma, Nike, Nike, pero que cuestan 200 gribnios o 300. Y tú sabes de que solamente se llaman pero no son. ¿Verdad? O en las pulgas hay también, ¿no? Mercados que se llaman las pulgas, ¿sí? donde esto es baratísimo y tú sabes de que todo es imitación. Hermano, hermana, nosotros no tenemos, no tenemos que ser una imitación, ¿amén? Llamarnos y ser, llamarnos cristianos, llamarnos creyentes y ser tales, ¿amén? Dios es bueno. Dios es bueno. Jesús le dice hoy día ha llegado la salvación. Él le da una riqueza que Saqueo no tenía. Saqueo tenía riqueza material, Saqueo tenía mucha plata, pero Jesús viene a su casa y le da lo que es imposible comprar con dinero. Él le da paz y salvación a su alma. Amén, amén. Dios es bueno. El segundo punto que quería tocar esta noche es que Saqueo tenía un complejo de inferioridad. Por alguna razón la palabra dice que era chiquito de estatura. Yo quiero levantar este punto porque muchos de nosotros, si no decirlos todos, tenemos alguna batalla con un complejo, sobre todo por nuestra niñez. ¿Qué nos decían en la escuela? ¿Cuál era tu apodo? Bueno, te voy a decir cuál era mi apodo, pero lo vas a ver. Cuando era chiquito, pues, mis amiguitos me decían ¡Ey, el pinocho! Tenías un nariz grande. Y yo me acuerdo de que cuando llegué a ser adolescente yo me ponía delante al espejo y yo pensaba que mi nariz era la más grande en toda la ciudad. y yo pensaba si mis padres no hubiesen sido de la descendencia inca, entonces la nariz puede ser de otra. Bueno, es una broma. Pero yo decía ¿por qué tengo esta nariz tan grande? Yo pensaba y me azotaba en mis pensamientos pensando de que yo nunca voy a casarme con una mujer bonita y ya me resignaba pues. Si casarme, bueno, debe ser con... Pero Dios todo misericordia de mí. Me regaló una mujer muy bonita y después de que me atacaron pues me sacaron la curva de mi nariz y mi esposa me dice yo tengo, yo te extraño cuando tenías esa nariz como antes. Sin curva ahora estoy. Pero eso fue después de un ataque. Bueno, los ucranianos lo bendecimos, los ucranianos me hicieron una operación gratis. ¿Y cuál es el apodo de tu niñez? ¿Por qué? ¿Por qué hablo y toco esto esta noche? ¿Por qué hay muchos complejos que traemos de nuestra niñez y que tenemos hoy día que cortarlos en el nombre de Cristo Jesús? porque ellos nos paralizan. Oh, eres muy grande parece una jirafa o eres muy chiquito parece una pulga o eres esas orejas orejas grandotas pareces un elefante o fíjate esos ojos como la de la vaca grandotes y ¿cómo te decían? ¿y qué es lo que te paraliza hoy? lo que lo que te molesta para recibir tal como eres ¿qué es lo que nos libera de eso? de una baja estima de los complejos que nos pueden que podemos jalarnos desde la infancia ¿qué es lo que nos libera de eso? primero hermano 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 yo creo la presencia de Jesús porque en su presencia Jesús te va a decir quién eres tú para él y cuando tú comienzas a escuchar quién eres tú para Jesús Jesús te va a importar un pepino lo que las otras personas van a pensar de ti imagina me acordé una frase en español que lindo lo que Jesús va a comenzar a decirte esta palabra te va a liberar porque tú vas a comenzar a recibir quién eres tú para Jesús esta palabra te va a liberar estas revelaciones te van a liberar quién eres tú para él aleluya amén Dios es bueno él era chiquito pero la revelación vino el Señor le dijo ha llegado salvación ha llegado salvación para tu casa el el siguiente punto vamos a tocarlo ya gracias Jesús él tenía una posición muy alta en la sociedad pero él dejó esta posición para subirse en este psicomoro él tenía una posición alta en la sociedad pero dejó esto para levantarse y correr y moverse en un psicomoro ¿qué significa esto hermano, hermano? mira cuando una persona tiene poder hablo de dinero y de posición en la sociedad a veces las personas nos ponemos muy muy complicadas perdemos el acceso con las personas y yo pienso de que como el centurión lo hizo él hubiese enviado una delegación delante de Jesús diciéndole mira tengo mi siervo que está enfermo ven y sánalo en este caso saqueos puede haber dicho mira Jesús yo quiero conversar contigo personalmente le hubiese enviado una delegación porque es una persona con un estatus esta persona lo conocen en la ciudad no es una persona simple pero esta persona saqueos por este motivo de que él corrió y se subió a un psicomoro pueden imaginarse de eso un hombre reconocido conocido en la sociedad corre y se levanta este psicomoro esto me habla de que este hombre no había perdido simplicidad y este hombre decide pasar sobre las tijeras que hoy día detienen a muchos hombres y mujeres de Dios que como se llaman esas tijeras que dirán de mí sabes de que justamente esta frase que dirán de mí son tijeras que han cortado las alas a muchos varones y mujeres de Dios que dirán de mí que es la opinión de la gente que es la opinión de la sociedad si tú estudias y analizas la vida de las personas que están escritas como eres en la Biblia justamente fueron personas que recibieron este reto esta opinión no me va a detener Gedeón decía yo soy el más chiquito en mi tribu y mi tribu es la más chiquita en todo Israel Señor dice vas a ir con esta fuerza y vas a vencer personas que se levantan como de las cenizas de ser de un don nadie y el Señor comience a hacer a través de ellos sus grandes obras y vengan a ser héroes de Dios hermanos hermanas cuántas personas van a intentarte detenerte mira quién eres tú mira tu apariencia mira qué dirán de ti si comienzas a predicar si comienzas a hablar de Dios si comienzas a hacer estas cosas qué dirán de ti pero justamente venciendo esto vamos a poder a probar a saborear las cosas que Dios nos ha preparado si no dejamos que estas tijeras nos corten las alas vamos a volar Dios tenga misericordia en nosotros amén para no detenernos en el llamado que Dios nos hace no digo que no vas a tener temor te engañaría no digo de que no vas a tener temor pero cuando tú vas a tener temor Jesús te va a decir no temas yo estoy contigo amén aleluya todas las cosas nuevas contraen algún temor yo nunca lo he hecho María yo nunca he tenido un hijito incluso yo nunca he tenido una relación sexual ¿cómo es eso ser mamá? pero que sea según tu palabra le dice al ángel Gabriel si lo escucha tenía miedo y si lo lees atentamente la palabra del ángel le dijo justamente no temas María ya tenía temor no temas María cosas cosas que no sabías van a llegar a tu vida y de pronto te van a causar causar temor pero crea Dios Señor quieras que sea como tú lo quieras yo quiero solamente hacer tu voluntad recuerda hermano hermana Dios no busca a los cualificados a los especialistas para hacer su obra sino Él cualifica y especializa a los que Él llama Aleluya Amén Dios es bueno Él se levanta en esta en esta en este en este psicómodo y y quiero tomar una pequeña pausa porque hay algo allí que pasa Jesús se detiene delante de este psicómodo y lo ve a saqueo sobre este psicómodo y los ojos de ellos se encuentran y Jesús se detiene y la verdad es que es algo que no me deja tranquilo ¿por qué Jesús se detiene? para hablar con saqueo en nuestros tiempos tantas personas están ocupadas que no tenemos tiempo para detenernos y conversar con nadie y tenemos que aprender de Jesús Jesús se detuvo y le dio unas cuantas palabras después un encuentro con Él en su casa y su vida cambió unos cuantos minutos de la atención unos cuantos minutos de su atención hermano hermana no podemos no podemos darnos el lujo de estar demasiado ocupados para la gente si queremos alcanzar a alguien en el nombre de Jesús tenemos que detenernos como Jesús lo hizo detenerse y verlos de ojo a ojo cara a cara y cuando ellos se encuentran algo ocurrió él le dice saqueo baja porque hoy día quiero estar en tu casa y el señor me reveló algo aquí interesante dos cosas primero cuando tú encuentras a Jesús Jesús te va a decir bájate bájate de tu posición bájate de tus humos levantados porque yo solamente puedo tener relación con las personas que no me miran de arriba abajo sino de abajo arriba una condición para venir a Dios es humildad yo no puedo conversar contigo saqueo así como estamos conversando tienes que bajar y ahí comienza la relación personal cuando tú entiendes quién es él y quién eres tú a los humildes él les da la gracia pero él se enfrenta a los soberbios amén él lo primero baja y voy a construir una relación contigo y lo segundo el señor me mostró en este pasaje fue algo muy interesante que también me impactó lo segundo fue de que este árbol era un prototipo de la cruz y como cuando él le dijo saqueo bájate estaba diciendo saqueo bájate porque no es tu lugar estar arriba en el árbol en el madero sino es mi lugar estar en tu lugar es no 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 las cosas prematuras a saqueo es yo quien voy a estar sobre el madero levantado de la faz de la tierra para salvarte a ti y a los que creen en mí amén Jesús se levantó entre cielos y tierra aproximadamente tres metros y él vio a la gente justamente así como a la altura de psicómodo a toda la gente por ustedes lo voy a hacer por ustedes lo estoy haciendo amén aleluya Dios es bueno aleluya siguiente punto que quiero tocar esta noche era de que él tenía una casa muy cómoda muy linda muy grande y dice aquí la palabra de que él recibió a Jesús con alegría recibió a Jesús con alegría así se cree también él recibió a Jesús con alegría con alegría llevó a Jesús a su casa con alegría y entusiasmo y es algo interesante que quiero tocar esta noche también porque él tenía una casa bonita linda y no negó que Jesús entre a su casa aleluya cuando Jesús viene a tu corazón que es tu casa y te dice quiero hoy día estar en tu casa no mañana no dentro de una semana hoy día te imaginas si Jesús viene esta noche y te dice hoy día quiero estar en tu casa Lisset hoy día quiero estar en tu casa que le dirías a Jesús Señor con alegría pero dentro de tres horitas yo voy a limpiar lo que no es necesario que tú veas mis pósteres mis discos que estén o si de pronto me quieres me pides mi laptop que es lo que está allí no, no, no Señor yo no dentro de tres horitas yo limpio todo y vas a llegar pero está escrito ahí dice yo lo voy a recibir a él con alegría y con entusiasmo mira algo interesante nuevamente Jesús va a llegar y está viniendo pronto amén Jesús viene pronto y él va a venir para para raptar a su iglesia para llevarla a su iglesia a las bodas de cordero aleluya y sabes en este pasaje escucho algo iglesia mía me estás esperando con alegría o estás queriendo algo o alguien más que a mí o te da tristeza de que yo vengo pronto o no quieres que yo venga pronto Señor todavía un poquito más quiero vivir un poquito más para mí quiero terminar mis estudios de medicina ah disculpa poquito Señor retrasa tus planes que él si hay porque mira Jesús viene cuando lo reciben con alegría amén la verdad que es bueno cuando tú llegas a un lugar y te reciben con alegría si cuando te festejan no cuando te soportan estos grandes diferencias oye baste no pues que vamos a hacer y cuando te vas bueno es que tengo muchas cosas por hacer mira solamente una horita donde tú vas a llegar la próxima vez allí donde te están contentos de verte donde te festejan o donde te soportan por supuesto tú vas a llegar allí donde te festejan donde están contentos de verte así quiere Jesús con nosotros con su iglesia con su amada con su novia estamos esperando hacia Jesús con alegría Señor ven estamos diciendo no Señor es necesario allí allá por aquí Jesús wow es algo serio para nosotros hermanos si amén la verdad hermanos hermanas es que si tenemos una casa bonita podemos tener una iglesia bonita podemos tener una casa de lujo podemos tener un carro de lujo pero si no está Jesús allí hermano hermana esto pierde todo su significado todo su significado como le dice la célebre frase tú puedes comprar una casa pero no puedes comprar el confort dentro de ella tú puedes comprar una linda cama pero no puedes comprar una mujer fiel tú puedes comprar unas medicinas muy caras pero no puedes comprar una salud fuerte hay cosas que no puedes comprar con dinero si no solamente vienen con Dios cuando Dios viene y su presencia llena tu hogar su presencia llena tu casa llena tu corazón entonces viene vida y sentido de vivir amén aleluya con Dios viene vida sin Dios todo pierde su sentido amén estoy por terminar saqueo saqueo tenía muchos enemigos saqueo tenía muchas personas que lo envidiaban y está escrito aquí de que nadie estuvo alegre de que él entró a la casa de saqueo lo tenían como un despreciado era un hombre pecador Jesús como puedes entrar incluso los discípulos parece que muy parecido que estuvieron no entendían como Jesús tú puedes entrar en la casa de unos enemigos de Israel este hombre es una zorra como tú puedes estar allí con él que juega con ellos y con nosotros como puedes entrar a esta casa si y Jesús entra a la casa de una persona que él sabe que tiene muchos problemas que él sabe que él es un pecador y quiero decirte recordarte una cosa hermano hermana cuando alguien tiene más que tú alguien recibe más que tú alguien tiene más prosperidad que tú mejores notas que tú una chica más bonita que tú hay una prueba que se llama envidia la envidia es un sentimiento destructor dice la palabra donde hay envidia y donde hay chismes ahí está todo lo malo es un territorio donde crece todas las cosas malas por eso si hay este sentimiento en tu alma pídele yo al Señor Señor que estas raíces se sequen si yo veo algún éxito algún progreso si yo veo alguien que está hoy día prosperando más que yo yo quiero estar contento a mí quiero estar contento porque si yo me aprendo a alegrarme del éxito del otro muy probable de que un día el éxito va a tocar mi puerta pero si yo me lleno de rabia cuando hay un éxito alrededor de mí y yo no lo tengo muy probable de que el éxito nunca va a tocar mi puerta en proverbios es escrito de que la envidia seca los huesos la envidia seca los huesos te saca la vida te saca la vida te saca los jugos de la vida hermano hermana esas raíces amargas tienen que ser desarraigadas de tu vida de nuestras vidas amén amén el señor viene a la casa de él le da perdón le da sentido a su casa le da sentido a su corazón le da salvación le dice quien es él él es un hijo de Abraham le da una identidad lo levanta y le dice hoy día ha llegado a salvación a este verdadero hijo de Abraham porque el hijo de Dios vino a buscar y a salvar a lo que estaban perdidos amén podemos ponernos por favor de pie aleluya 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 Conversa con Dios en ese lugar Séjame Señor Si Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Señor, yo bendigo esta semilla de fe que tú has sembrado en estos corazones. Que esta semilla de fe crezca. Y que ningún ataque satánico. Que ningún insecticida, que ningún herbicida satánico. Destruya esta semilla de fe que tú has sembrado en estos corazones, Padre. Yo te lo ruego. Yo te lo ruego, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Que ninguna hierba mala mate esta semilla buena que tú has sembrado en estos corazones, Padre. Yo te ruego que con el poder de tu resurrección, levantes hoy día la fe en la vida de mis hermanos y hermanos. Que la fe se levante. Que la fe se levante. Que ese espíritu de fe se levante. Para oír tu palabra y para hacer tu palabra. Para oír tu palabra y vivir tu palabra. Ahora, vivir tu palabra, Señor. Si, Señor. Si, Señor. A tu nombre clamaré En ti mis ojos vicaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tuyo soy hasta el final Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor Oh, 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 oh Sonor, oh, 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 oh Río, cielo, ropa, espíritu me guía sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me traves Tú me llevas más allá de lo soñado No me puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guía sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Que tu me guía más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor A donde tú me llames Que tú me guía más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Sí, Señor, ven, Señor, Jesús 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 Ven Te anhelamos, Señor Te aghelamos, te esperamos, te añoramos. Jesús ven, Jesús ven, Jesús ven. Jesús ven, Jesús ven, Jesús ven. Sí, Jesús ven, Jesús ven. Jesús ven, Jesús ven, Jesús ven. Más allá de las barreras, a donde tú me llames. Te llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado. Al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guieras sin fronteras. Más allá de las barreras, a donde tú me traves. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado. Al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guieras sin fronteras. Aleluya, sí, Señor. Señor, está tocando nuestros corazones. Y Él quiere entrar en tu corazón como un día entra en la casa de Zaqueo. Y en su presencia tu vida cambiará. Cuando Jesús entra a tu casa, entra luz y salvación. Entra luz y salvación. Jesús hoy día quiere recordarte. Que tú no eres nada sin Él. Que todo pierde su sentido sin Él no está. Jesús quiere recordarte. De que a Él no le impresionan las cosas que tú le puedes ofrecer. Jesús no le impresiona las cosas que tú tienes. Jesús, lo que le impresiona es tu corazón. Tu corazón abierto. Tu corazón sencillo. Tu corazón sincero. Tu corazón dispuesto para recibirle. Gracias, Señor. Te damos hoy. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te bendecimos. Te adoramos. Nadie hay como tú. Nadie hay como tú. Toda la gloria y toda la honra se aprecian. En tu nombre de Cristo, Jesús, oramos. Amén.